¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Doming Gráfico! En este episodio vamos a hablar sobre Affinity Publisher. Hey, primero que nada espero que estén súper súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcia, soy ilustradora y diseñadora gráfica. Así que en este canal me gusta contarles sobre todas las cosas nuevas que aprendo, desde apps de diseño hasta nuevas técnicas de dibujo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la nueva aplicación Affinity Publisher. Para los que ya llevan más tiempo en este canal, sabrán que me encantan las aplicaciones de Affinity. Tengo Affinity Photo y Affinity Designer, tanto para iPad como para escritorio. Igual están disponibles las versiones para Windows, así que les recomiendo que le echen un vistazo. Porque, déjenme les platico un poquito sobre Affinity. Como saben, los programas de Adobe han sido los que han liderado todo esto del diseño. Como ya llevan muchos más años en el mercado, ya han generado toda una familia de aplicaciones. Pero, sin duda, los tres programas de diseño más importantes que tienen son Photoshop, Illustrator y también InDesign. Cuando salió Affinity Designer, fue un gran competidor contra Illustrator. La verdad es que a mí me gusta mucho y tiene muchas funciones que, de hecho, yo prefiero contra Illustrator. Como, por ejemplo, la posibilidad de tener una persona de píxeles. Entonces, puedes editar fotografías, puedes utilizar pinceles de raster. Todo dentro de esta aplicación que más bien se especializa en vectores. Después sacaron Affinity Photo, que sería como el contrincante de Photoshop. Y además de que estos programas son excelentes, a la gente le ha parecido muy interesante. Especialmente porque son de un único pago, no son de suscripción. Entonces, es otra cosa que llama la atención de estas aplicaciones. Y bueno, no estaban aún completas porque hacía falta un contrincante para InDesign. Que es lo que viene a hacer ahora Affinity Publisher desde que salió el 20 de junio. Así que está muy reciente, todavía pueden encontrarlo en la página con un 20% de descuento. Y su precio normal es de 50 dólares, que es más o menos un mes de suscripción de la suite de Adobe. Así que yo siento que sí vale la pena. Además, los programas son muy, muy buenos, de verdad. Pero sí consideren que si más bien ustedes lo que utilizan es Premiere o si utilizan mucho After Effects, Lightroom... Bueno, pues Affinity no tiene todavía un equivalente de estas aplicaciones. Y no sé, la verdad, si lo vayan a sacar pronto. Por ahora, solamente sacaron Affinity Publisher para escritorio. Y ya dijeron en el Keynote que están preparando también la versión para iPad, que va a salir probablemente el próximo año. Sin embargo, estas tres aplicaciones están tan conectadas que cualquier cosa que hagas en Affinity Publisher desde tu escritorio, puedes pasártelo al iPad y abrirlo y editarlo desde Affinity Photo o Affinity Designer. Y esta compatibilidad es lo que hace aún más especial a Affinity, porque como anunciaron en el Keynote, sacaron su Studio Link. Studio Link solamente funciona si también tienes foto y Designer. Y lo que te va a permitir es que cuando estés trabajando desde Publisher, puedes acceder a Designer o acceder a foto desde la misma aplicación. No tienes que estar abriendo el programa, importando tus imágenes de un lado a otro. Simplemente puedes trabajar de una forma mucho más completa, todo desde una sola aplicación. Esto yo ya lo había experimentado en Designer, porque había veces en que estaba en Ilustrador y de pronto ponía alguna imagen que decía, no, le debería de quitar el fondo, debería recortarla un poco más. Y en lugar de hacer máscaras de capa que simplemente te están haciendo el archivo muy muy pesado, tienes que llevar esa imagen a Photoshop y ahí editarla, ahí quitarle el fondo, volverla a guardar y exportar y de ahí volverla a pasar a Illustrator. Entonces, bueno, era un flujo de trabajo mucho más tardado. Así que más o menos algo así es como funciona ahora Affinity Publisher, en donde tú estás editando todo tu documento, pero si necesitas generar cualquier cosa en vectores, lo puedes hacer desde la misma aplicación. Si necesitas editar una fotografía, lo puedes hacer también desde Publisher. Así que bueno, son estas tres aplicaciones trabajando en conjunto. Entonces, si quieren, acompáñenme y vamos a echarle un vistazo a la aplicación de Affinity Publisher. Vamos a abrir aquí la aplicación. Cuando yo la compré, estaba utilizando la versión beta, así que cuando la compré, a mí me avisaron por un correo que me daban el 30% de descuento, pero como les digo, ahorita en la página pueden encontrarlo con 20% de descuento. Y bueno, cuando abrimos la aplicación nos aparece este panel de aquí, aunque lo podemos ocultar si queremos, pero a mí me gusta siempre porque me están avisando de diferentes anuncios, recursos gratuitos a veces y demás. Aparte que puedo ver aquí los tutoriales y otros ejemplos si quiero descargarlos. Pero bueno, vamos a crear un documento nuevo para que vean cómo funciona. Nos va a aparecer un recuadro como este de aquí. Por lo pronto lo voy a dejar en A4. Aquí lo puedo cambiar a centímetros, a lo que yo quiera. Aquí, por ejemplo, puedes ponerle si quieres enlazar los archivos para tenerlos tú dentro de tu computadora y que simplemente estén enlazados aquí y que no se haga un documento súper pesado. O si los quieres incrustar por si los vas a enviar a algún lado, pero sí se va a crear un documento mucho más pesado. Aquí podemos poner el número de páginas. Yo le voy a poner 10, solamente para el ejemplo. Y esto de páginas impares lo vamos a checar si quieren que esté en una página al lado de la otra. Por ejemplo, si van a hacer una revista o algo así. Yo le voy a poner que sí para que lo vean ustedes. El color por el momento está en RGB. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una presentación que se va a ver a través de una pantalla solamente, lo puedo dejar así. Pero si voy a mandar a impresión, pues lo voy a poner en CMYK. Aquí también podemos modificar los márgenes. Y el sangrado. Esto está súper padre. Déjenme lo voy a poner así. Y ya le voy a dar a aceptar. Entonces, aquí tenemos ya nuestro documento. Como ven, les dije que podíamos poner una hoja al lado de la otra. Por si quiero yo hacer algo, por ejemplo, así. Que se pase de una página a la otra o lo que sea. Algún diseño que yo quiera hacer que se vean en las dos páginas. Pues lo puedo crear fácilmente si las pongo en este acomodo. Vamos a editar ahora nuestra página maestra. Para los que ya están familiarizados con InDesign, pues ya saben cómo funciona una página maestra. Pero para los que no sepan, les explico que todo lo que pongan aquí, si van a tener algún elemento que quieren que se repita en todo el documento, pues lo pueden añadir aquí en la página maestra. Por ejemplo, hay algunos libros que tienen aquí el nombre del libro. Si quieren añadir, no sé, cualquier elemento. O si quieren poner, por ejemplo, los números de página. Lo vamos a poner ahí. Y vamos a seleccionar nuestro número. Nos vamos a texto. Insertar, campos, número de página. Entonces, ahí vamos a tener nuestro número de página. Y quiero que aparezca el número de esta de acá también. Bien. Así. Puedo insertar los elementos que yo quiera que estén a través de todo el documento. Y automáticamente, como están probablemente viendo aquí, todas mis demás páginas ya van a tener estos elementos. Aquí, como ven, ya tengo el número 1. Aquí, a pesar de que ya había puesto este elemento de acá arriba, me está añadiendo todo lo demás. Números 2 y 3. Aquí tengo mi logo. Si estamos haciendo una presentación o algún libro y queremos tener estos elementos que en otros programas tendríamos que copiar y pegar en cada una de las diapositivas. Al principio yo hacía todos mis manuales de identidad en Illustrator. Y la verdad, era muy complicado y tenía que estar creando diferentes artboards. Así que después me pasé a Keynote. Y en Keynote, por ejemplo, si quería hacer algo así, tendría que copiar todos estos elementos, ponerle copiar, irme a la siguiente diapositiva, ponerle pegar y estarlos así pegando. Y si, por ejemplo, en algún lado se me movía poquito, pues cuando cambiaba de página se notaba que estaba en un diferente lugar. Entonces, bueno, esto me va a facilitar un montón la vida para hacer mis manuales de identidad y mis presentaciones. Entonces, para esto les voy a abrir un archivo para que vean de ejemplo que hice el manual de identidad para la marca de chocolates en esta aplicación. Y bueno, aquí está. Y como pueden ver, puedes ir añadiendo diferentes páginas maestras. Si tienes diferentes secciones que quieres que sean iguales, entonces yo, por ejemplo, usaba esta para todas las páginas y esta para las portadas de diferentes secciones. Entonces aquí yo me iba armando todo y cuando necesitaba hacer una nueva separación, otra portada, entonces solamente le ponía añadir página y decía una y ya seleccionaba qué tipo de página quería añadir. Entonces sí le pongo portada. Aquí tengo la nueva portada y todo este texto lo dejaba editable. Para yo poder cambiar el título de cada sección y habían otros elementos como estos de aquí que ven que no son editables. No puedo seleccionar ninguna de estas líneas. No puedo seleccionar el fondo. Si quiero hacer algún cambio en esto, tendría que irme directamente otra vez a mi página maestra de portada y aquí ya puedo seleccionar estas cosas y moverlas a como yo quiera. Entonces si moviera algo de aquí, automáticamente, como pueden ver aquí, todos los demás se cambiaron iguales. Otra cosa básica que debe tener un programa así son los diferentes estilos de texto. Entonces como pueden ver, yo tenía guardado cuerpo, cuerpo blanco para cuando estaba con el fondo café, tenía otro estilo para los subtítulos, otro para el número de las portadas, otro para los títulos de aquí arriba. Y ahora lo que les mencionaba era que, por ejemplo, si yo creaba esto en Keynote, tenía que generar estos tres logotipos, generarlos en Illustrator y ya después copiarlos y pegarlos a Keynote. Y aquí lo único que tenía que hacer es que como ya tenía este logo y aquí sí me reconoce los vectores y todo, entonces yo lo único que hacía era que copiaba estos vectores que ya tenía y aquí le podía modificar el color. Como ven, esto me encanta de los programas de Affinity que todo es en tiempo real, entonces no tengo que ponerle tal color, aceptar tal color y estar probando. Puedo ver aquí los colores que yo quiera. Entonces bueno, así lo cambié a blanco. Y para hacer este de este lado, por ejemplo, solamente lo cambiaba aquí a escala de grises y listo. O, por ejemplo, si tenía algunas imágenes y yo decido que siempre no quiero que sea la línea negra, que quiero que sea café, tendría que abrir esta imagen en Photoshop, cambiarle el color allá, volverla a guardar y traérmelo para acá. Y esto es lo fascinante que les digo de aquí, de Affinity Publisher, que aquí mismo ya tengo Affinity Photo, aquí ya tengo Affinity Designer. Como vieron, fue inmediato. Aquí ya tengo todas las herramientas. Me voy a ir de nuevo a Foto. Y ahora, por ejemplo, puedo irme aquí a los ajustes. Como ven, estos ya cambiaron también a diferentes funciones de Affinity Photo. Entonces me voy a ir a Coloración. Y aquí le puedo cambiar el color. O si quisiera colorearlo, por ejemplo, puedo tomar algún pincel, el que sea. Y si le pongo aquí Proteger Alpha, ya selecciono el color que yo quiera y puedo comenzar a pintar las líneas. O si no, puedo crear una capa debajo. Le quito aquí Proteger Alpha y puedo comenzar a pintar. Entonces es como si tuviera Affinity Photo, Affinity Designer y Affinity Publisher, los tres en uno. Si hay un símbolo que se repite un montón, me voy aquí a Affinity Designer, en Vista pongo Símbolos y aquí le pongo Crear. Entonces ya tengo mi símbolo. Y si estoy por acá abajo en el documento y me doy cuenta que me hizo falta el símbolo en algún lugar, simplemente lo pongo y ya está. Y si ya lo tengo alrededor de todo el documento y de pronto me doy cuenta que había algo mal, lo puedo modificar y como ven, se modificó en todos los demás símbolos que ya tenía. Le puedo cambiar el color y todos los demás van a hacer lo mismo. Entonces esto va a facilitar un montón el flujo de trabajo, combinando funciones de Designer, de Foto y de Publisher. Bueno, pues esto fue tan solo una vista rápida. Quería que vieran más o menos cómo funcionan integradas estas tres aplicaciones. Tienen todas las herramientas juntas en un solo lugar, así que de verdad yo estoy súper contenta con esta nueva aplicación. Siento que todo mi flujo de trabajo va a mejorar muchísimo aquí. Lo va a facilitar un montón. Así que como les digo, puede que les esté mostrando muy poquito porque necesitaría muchísimo tiempo para hacerles todo un tutorial y explicarles todo lo que viene en esta aplicación y cómo funciona un programa de estos. Pero bueno, solamente era para que se dieran una idea y especialmente quería que vieran cómo funciona Studio Link con estas tres aplicaciones en conjunto. Oigan, pues espero que este video les haya sido súper útil, especialmente a esas personas que estaban pensando si comprar las aplicaciones de Affinity o no, si querían ver más o menos una probadita de cómo es Affinity Publisher. Espero que este video les haya sido muy útil. Como conclusión, les digo que yo estoy súper, súper contenta con las aplicaciones de Affinity. No solo porque son mías, me pertenecen, no estoy pagando una renta, sino porque además están sacando actualizaciones constantes y todo este flujo de trabajo mucho más fácil que les menciono en el que puedes usar lo mejor de cada aplicación dentro de una sola y no tienes que estar brincando de aquí para allá. Como les digo, si ustedes no necesitan aplicaciones para animación, edición de audio, edición de video, pues esta es una gran alternativa. Y como de todas formas yo sé que puede que tengan muchas preguntas, déjenmela ahí en los comentarios y yo voy a intentar responder cada una de ellas. Si no es que ahí mismo en los comentarios puede que después les traiga un nuevo video en el que ya les hable un poco más a fondo en las diferencias entre los programas de Adobe y los programas de Affinity. Por ejemplo, también me gustaría explicarles cómo exporto yo mis archivos para que sean lo más compatibles posible con las aplicaciones de Adobe. Así que si esto es algo que les interesa, déjenmelo ahí en los comentarios. Y bueno, si les gustó el video, denle me gusta y cuando se suscriban denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo y que no se pierdan de nada. Pero bueno, ya les aviso que el martes tenemos nuevo video, así que estén al pendiente y bueno, nos vemos muy muy pronto. Que tengan una excelente semana. Chao. Muchas gracias. Si les gustó, denle like y compartan. Y si no les gustó, pues no. No se olviden de suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.